Costa Rica es el principal albergue de periodistas nicaragüenses que huyen de su país por temor a ser apresados por las autoridades judiciales. Christopher Mendoza es uno de ellos. Lleva tres meses en San José, pero aún no se acostumbra a su nueva realidad. ¿Qué queda atrás? Queda tu país, queda toda tu vida, tus recuerdos, los olores, los sabores, la comida, la familia, todos esos bonitos recuerdos y lugares que frecuentabas, totalmente cambió de un día para otro. Los reporteros en su mayoría han ingresado de forma irregular a Costa Rica y han solicitado un refugio humanitario, pero sostenerse económicamente como exiliado es difícil, explica Christopher, quien forma parte de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Más de 100 han salido desde 2018 y esto implica reconfigurar totalmente el plan de trabajo de cada uno de los medios de comunicación y periodistas. El gobierno de Managua y el Partido Oficialista Frente Sandinista han cuestionado a Costa Rica por albergar a más de 100.000 migrantes que han huido de Nicaragua, entre ellos periodistas. De los ticos no podemos esperar nada. William Grigsby, dirigente del Partido Oficialista, ha acusado a los periodistas de integrar una supuesta red de lavado de dinero dirigida por la Fundación Violeta Chamorro. Se pone en evidencia pública la gran lavandería que han sido los ONG. La Organización Periodistas Independientes de Nicaragua rechaza las acusaciones. El régimen de Daniel Ortega se ha inventado algunas normativas, leyes, leyes bozal se le conocen en Nicaragua, que persiguen, que criminalizan el ejercicio periodístico. Aunque los más de 100 periodistas exiliados no permanecen en albergue del Estado costarricense, una red solidaria de nicaragüenses que reside en el país ha garantizado las condiciones básicas para que los reporteros nicas empiecen una nueva vida fuera de la patria que los vio nacer. Donaldo Hernández, Voce América.